Pueden gritarme mucho, tanto que ardan orejones Pero para callarme, van a sudar a montones Vidalita, Vidalita, contra machitos cabrones Esos que hacen las guerras, capitalismo y dan golpe Vidalita, Vidalita, contra obispo y patrones Lo aprenderán de a despacio, lo entenderán de empujones No es la venganza una amiga, es de cantar los dolores Para que surja otra vida, diversidad de a montones Tal vez no entiendan mucho, porque de sol, mutua luna Abrir los ojos, gorriones, la miradita no es muda Vidalita, Vidalita, Vidalita de otros tiempos De mulles y de sombras que a la luz van desvistiendo Vidalita, Vidalita, Vidalita de este tiempo De niñitos y niñitas Que puedan ir eligiendo Ordenita, Vidalita, Vidalita, Vidalita Gracias.